Esto es un negocio y tiene la gente que respetar a uno como comerciante y ellos a uno también, porque ellos viven de eso también. Entonces, el punto que él puso, y el punto que puso Ricky, usted debe ver a alguien que venga su propia barra. Entonces, si esto es una asociación y dice, oye, Sergio, arranca. ¿Cuándo es que tú pides Sergio? Tanto. Yo te voy a poner aquí, yo te voy a contratar, pero yo voy a montar un tigre de esto a tocar con Sergio. Y yo voy a pagar Sergio.